Y a propósito de esta declaratoria de la UNESCO, el tejido del sombrero fino de paja toquilla ecuatoriano, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, conversamos con damas de las asociaciones de tejedoras del Cantón Cixi, precisamente sobre el talento, la creatividad y el cariño que encierra y el tiempo que demanda el tejido del sombrero fino de paja toquilla. Bueno, primeramente quisiera agradecer a los organizadores de estas ferias que nos están haciendo conocer, o sea, a nivel de aquí, de nuestro Ecuador, eso esperamos, estábamos en espera. Ahora lo que nos quedaría, pues, o sea, ¿cómo le diría? O sea, seguir adelante y ojalá llegar a las personas que están más arriba, que nos puedan ayudar de cualquier manera, en, qué sé yo, esto que no quede aquí, sino quizás seguir nosotros como artesanas, enseñar a muchas personas más, porque esto es un arte, esto no es de cualquiera que lo pueda hacer, sino nosotros si en caso necesitáramos, necesitar a otras personas, nosotros podríamos ayudar que siga adelante esto y que también nos colaboren, que nos ayuden. Hay personas que se interesan, por un ejemplo, por allá, aquí mis compañeras han insistido también a un, a una, a una invitación que le han hecho, por un ejemplo, por allá, por Montecristi, por ahí, que lo llevaron, porque allá no tejen como nosotros tejemos, es otro sentido. Entonces, ahí, entonces, sí hay gente que quiere aprender al sistema de nosotros, porque les gusta. ¿Y acá en Cuenca hay gente que quiere aprender? Bueno, acá en Cuenca, también sí, sí hay mucha gente que quiere aprender y seguir en esto, sí. ¿Dónde son de alguna asociación? Nosotros somos de una asociación que recién estamos comenzando, o sea, no tenemos todavía implementos para hacer, nosotros estamos recién iniciando, pero queremos seguir adelante. Nosotros pediríamos, digamos, o sea, que nos ayuden a lo mejor con algún tipo de maquinaria para procesar nosotros mismos, nosotros mismos elaborar, o sea, porque ahorita es como no tenemos nada, entonces nosotros tenemos que venir acá a buscar quién nos haga, y es duro, o sea, nosotros todavía el sombrero que nosotros tenemos es bien costoso, o sea, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la maquinaria propia para nosotros mismos procesar, entonces ya teniendo nosotros, pues imagínense, nosotros mismos trabajaríamos, nosotros mismos elaboraríamos el sombrero, entonces ya no tuviéramos que estar así en esa, en busca de otras personas, pasando de 150 personas, pero ahorita no tenemos unión por lo que, o sea, todavía no tenemos los pedidos, o sea, es duro, o sea, conseguir los pedidos y todo eso. Entonces, ojalá, esperamos que alguien, no digo, nos ayude con esto que nos estamos haciendo conocer, esperemos seguir adelante con esa cantidad de cosas que estamos. ¿Cuántos sombreros usted teje a la semana? Bueno, a la semana, tejiendo ahí sí se hace, por ejemplo, unos seis, unos siete también, pero no tan finos, ya en finos sería unos dos, unos tres, no se hace más, por eso mismo, varía los precios también, si es más grueso cuesta menos, si es más fino cuesta más, entonces varía. ¿Cuál es la diferencia entre más grueso o más fino? ¿El tejido? Sí, por ejemplo, este, este es un sombrero de calidad, es un sombrero fino, que esto se tarda más o menos hacer, en esta calidad quizás ahí sentadito uno, una semana, una semana se tarda en hacer, sí. ¿Cómo están los precios? ¿El sombrero fino o un sombrero grueso? Sí, un sombrero fino, por ejemplo, en esta calidad más o menos está unos 45, 50, qué sé yo, o algo más fino, va un poquito más, sí, ya como, por ejemplo, en estas, estos ya son gruesos, ya, estos son gruesos, entonces estos ya van, ya, miren, estos ya van, por ejemplo, unos 15 dólares, prácticamente aquí en nuestro Ecuador no apetece mucho los, o sea, lo que, lo que es artesanía, lo que es artesanía, pero si se ofrece, si fuera en otros países, ahí sí, por ejemplo, Estados Unidos, esas personas son, son muy, o sea, les gusta, les encanta el arte, sí, les encanta y, no sé, yo por eso he visto, nosotros ya hemos ido a unas ferias, y me he ido llevándole a ella a una feria por acá, por la provincia del Oro, a la provincia de Aguaquillas, allá me llevé y ahí, créanme, hay gente que le gusta, compra, pero hay gente que la mayoría es que no le, no le gusta, no le gusta, con ver, mira, solo con ver el precio, no, mejor prefiero uno de esos de plástico, que esos son más cómodos, y estos dicen, no, estos no, no lo quieren, y viene el extranjero, dice, es very good, dicen, agarran y se ponen, y a ellos no les importa, agarran, ven que les gusta, cuánto es, agarran y pagan. María Isabel Peña, Telediario.